Hola maestra, hola compañeros. Hoy vamos a hacer un color rojo. Aquí está en bitabel de harina y azúcar. Y necesitamos un plato hondo para hacer la mezcla. Necesitamos algo para mezclarlo bien. Esto nada más vamos a ocupar para hacer el color rojo. Vamos a vaciar en bitabel de jugo. Vamos a echar un poquitito de esta en nuestra mezcla de bitabel de jugo. Ahora vamos a necesitar esto para revolver. Y ya que nuestra mezcla ya está lista, nos tiene que quitar. Y ya que nuestra mezcla ya está lista, vamos a hacer la prueba. Hay que ver si ya no salió bien. Con este pincel vamos a probar y con esta hoja de papel. Vamos a ver si salió bien. Vamos a ver si salió bien. Y si quedó bien nuestra mezcla. Porque nada más el color nos dice que ya está lista nuestra mezcla. Está perfecta. Y así queda nuestra pintura. Para el bitabel hace en color así y la harina. Eso hizo para que hiciera en color. Así que esto es nuestra mezcla. Adiós maestra, adiós compañeros. Adiós. Adiós.